Aquí porque habíamos prometido una receta y nos acompaña el señor Celso Viarte para, miren, denos esos pasos para aprender a hacer el panetón en casa. Exactamente, como tú ves vamos a ingresar, vamos a utilizar ingredientes 100% naturales. Eso, a ver, ¿qué tenemos aquí en la mesa? Mira, fíjate, nuestro panetón contiene estas semillas maravillosas de nuestro país, semillas andinas como kiwicha, damasco, perdón, linaza, la chía. Y lo que vamos a hacer es el proceso de elaboración para que el público oyente también pueda elaborarlo en casita, un panetón saludable. ¿Azúcar? ¿Esta es harina? Sí, esto es gluten de trigo para darle fuerza. Tenemos la fibra dietética que hace que el panetón sea más digerible, más saludable. Y también tenemos acá también los granos andinos y las frutas deshidratadas. Entonces tenemos que tener, aquí está, mientras estamos manos a la obra, ¿qué hemos puesto aquí? Sí, hemos puesto acá, acá tenemos una mixtura de linaza, de kiwicha, también tenemos chía, estos granos andinos que le aportan un valor nutritivo, valiosísimo al producto. Y le van a dar un sabor buenazo. ¿Esta es harina tradicional? Exacto, esta es harina integral. Esta es harina integral, ¿y aquí qué tenemos? Tenemos harina integral también para hacer, para elaborar todos estos ingredientes. Manos a la obra, Celso, porque la gente lo que quiere ahorita, a ver, ¿cómo lo hacemos? A ver, vamos a, acá tenemos 200 gramos de harina integral, vamos a ingresar 100 mililitros de agua. Ahí está. Y mientras tanto les voy contando que la receta también la van a encontrar en nuestra cuenta de Instagram. Usted la encuentra como arroba arriba mi gente y ahí va a tener el paso a paso, porque a veces en la tele se nos pasa, señora bonita, uno que otro ingrediente. ¿Por qué integramos el agua con la harina integral? Sí, vamos integrando el agua con la harina integral y vamos a añadir por acá la levadura, la levadura instantánea. ¿Y esta levadura la dejamos un tiempo no? Las amas de casa lo pueden conseguir en los mercados, lo venden en donde compran sus especerías, es muy fácil de poder conseguir. ¿Cuánto de levadura? Vamos integrando, hemos utilizado una cucharita de levadura. Ok, ok, imagínate que esto ya está entera. Acá sí vamos a tener que meter las manos. Ya, de frente, no te preocupes. Sí, por supuesto, con mucho amor, con mucho cariño. Usted sabe que las cosas que hacemos con pasión salen muy ricas y saludables como nuestros exquisitos panetones. Imagínate, Celso, que esto ya está bien integrado. Una vez me imagino que la masa ya no se pega a la mano, ¿verdad? Exacto. Lo que vamos a hacer es integrar todos estos ingredientes y lo que vamos a obtener es una masa compacta. ¿Cómo está? Lo vamos a dejar reposar por una hora y este es el resultado. ¿Reposar una hora en ambiente natural, en la refri? Dependiendo la temperatura del ambiente donde se esté elaborando, por ejemplo, si es dentro de tu cocina y no tienes corrientes de aire, puede demorar una hora en deudar. Entonces, ya tenemos la otra. Vamos a pasar al segundo proceso. A esto nosotros le llamamos la esponja. Muy bien. Entonces, ¿aquí solamente tenemos harina y levadura o ya hemos integrado...? Tenemos harina, levadura y hemos integrado algunos granos andinos también. Ajá, muy bien. Y para la segunda parte lo que vamos a hacer es integrar los 200 gramos restantes de harina integral. Ya vamos a integrarlo. Vamos a ponerlo por acá. Un cuenquito. Ajá. Con 100 mililitros de agua también. Muy bien. El paso a paso no se olviden, en nuestra cuenta oficial de Arroba Arriba Mi Gente. Vamos a añadir el agua. Ya. Luego vamos a añadir las yemas del huevo. ¿Cuántas yemas hay? Son dos yemitas de huevo, huevos medianos. Vamos a añadir el gluten para darle fuerza. Claro. Recuerden que la harina integral no es igual que la harina procesada. Esta es la manteca. Sí. No te quiero apurar. Manteca vegetal. Mira, esa señorita que está ahí tan guapa, la productora dice que tenemos solo dos minutos. Así que... Ya, vamos a apurar. Entonces, vamos a añadirle acá la algarrobina. ¡Qué rico a la algarrobina! Vamos a añadir lecitina de soya. Lecitina de soya. Es un mejorador de masa natural. Ya le va a dar la elasticidad, le va a dar la miga que nosotros necesitamos. Vamos a mezclar todo esto. Ya. Y integramos con nuestra... Nuestra... Nuestra masa anterior. Exacto. Que ya reposó por una hora. Exacto. Ya. Entonces, amasamos, integramos. Vamos a integrar todos estos ingredientes. Más o menos, si tú sacas una cuenta del valor de los ingredientes, ¿cuánto uno invierte para hacer un panetón? Para hacer un panetón integral con frutos secos, puedes llegar a invertir de 8 soles a 9 soles. Ah, bueno. Está muy bien, ¿no? Sí. Está muy bien. Un panetón casero, ¿no? Claro, claro, claro. Está buenazo. Vamos a integrar el proceso de amasado, porque eso tiene que llegar a una masa elástica. ¿Ya? ¿Ya? Demora más o menos 10 minutos. ¿Una masa elástica? Creo que por tiempo no podemos hacerlo. Sí, por tiempo. Aquí la productora nos va a pagar la luz, creo. Exacto. Entonces, imagínate que ya está la masa elástica. Añadimos los frutos secos. Ajá. ¿Ya? Añadimos nuestros granos andinos. Ah, ya. Al final. Añadimos el azúcar. Yo te ayudo. Ahí. Sí. El azúcar. Vamos a añadir la leche. ¿La he hecho toda? Sí, sí, sí. Ahí está. La leche. Y vamos a mezclar todos los ingredientes hasta que llegue a un punto donde la masa ya no se pegue en la cara. Y si se nos va pegando, le vamos echando un poquito más de harina y un poquito más de harina. Podemos... Celso, hemos puesto tus cuentas de redes en nuestro banner de aquí de la pantalla. Y recuerde que la receta completa prometemos, prometemos, prometemos que la va a tener paso a paso en nuestra cuenta de Instagram. Nosotros por aquí vamos a seguir amasando. ¿Te parece? Exacto. Muy bien. Y le doy paz a Yenel un ratito porque nos vas a contar algo, Yane. Sí, por supuesto que sí.